Para Tlayuyu TV, es un honor haber sido invitados al corazón de esta tradición teziuteca, donde nace esta delicia de pan. Tradición que tiene origen por allá de los años 60's por el señor Juan Masip. En 1962 aproximadamente, el abuelo aquí de mi señora, el señor Juan Masip Hernández, que en paz descanse, fue el iniciador de esto. Y ya en 1965 se formaliza ya como panadería la reforma. Ya de ahí para acá es el tiempo que tiene ya la panadería, de estar año con año elaborando el pan a diario. Y ya las tradiciones que son todos santos y rosca de reyes. Y bolillo que ese es a diario. Y es que ¿quién no ha probado los famosos bolillos hechos en horno de piedra? Hoy nos encontramos aquí en Los Hornos, que mucha gente probablemente ya conoce, otros poquitos quizás, ¿no? Cuéntanos de este lugar. Como familia, puesto que de esto hemos iniciado nosotros desde pequeños, incluso mis primos, mi hermana. Hemos hecho esto con amor, año con año, desde que iniciamos nosotros trabajando con nuestros padres. Y pues sin duda alguna es un honor seguir con la tradición de nuestros bisabuelos, que es cuando mi abuelo Juan empezó con esto. Nos sorprendimos al ver la variedad de pan que la reforma produce. Mira Marlene, tenemos un extenso surtido, tenemos hojaldras, cocoles, semitas, bueno, semas, porque son los que se llaman los capitulados. Y también pues lo que es pan de huevo, conchas, pepinos, cubanos, que se han vuelto también últimamente muy famosos. ¿Pero qué diferencia la reforma a las demás panaderías? El sabor, que es algo que nos diferencia de todas las demás panaderías. Y bueno, ya todos sabemos la ubicación de esta panadería, la del centro en Avenida Hidalgo 703 Interior, al fondo. Y la que todos conocemos como la de la 5 de mayo, Bravo 224 a la vuelta de la Fiscalía, muy cerca del Panteón. Pues los invitamos a que nos visiten, a que hagan sus compras, a un costado de Zapatería 3 Hermanos y la Farmacia Medina. Estamos al fondo. Vamos a estar en calle Bravo 224, también ahí vamos a tener, ahí este, vamos a estar ubicados vendiendo pan y el bolillo con mi hermano. ¿Y dónde estamos? ¿Aquí? ¿Dónde están todos los hornos? Segunda privada de Morelia, número 3 en Sontecomaco, barrio de Chinaulingo. Obviamente aquí hay cientos de anécdotas. Justamente estaba platicándolo con mi hermana, que nos acordamos que desde pequeñas nos inculcaron nuestros papás en este negocio. Entonces recordábamos que mientras ellos estaban teniendo las ventas fuertes en estas temporadas, nos guardaban en unas cajas de huevo. Entonces nosotros ahí dormíamos, ahí hacíamos tareas a veces o ahí nos entretenían nuestros papás. Entonces desde ahí nosotras crecimos viendo todo el trabajo que ellos día con día se esforzaban por llevarlo como a esta tradición que ahora se tiene. Entonces es por eso que nosotras nos estamos inculcando hoy en día en este negocio. No olvide seguir a Panadería La Reforma en todas sus redes sociales. Estamos en Instagram como Panadería La Reforma, en Facebook como Panadería La Reforma. Y ahí mismo en Facebook hay un enlace para que se puedan comunicar a WhatsApp por si quieren pedidos, alguna queja, sugerencia, lo que gusten. Estamos para servirles en estas redes sociales. La Yuyo TV les hace la invitación, así como nuestros amigos, que vengan y que prueben su pan. ¡Gracias!